Hola, hola, ¿cómo están? Y el día de hoy ando por aquí destapando esta maquinita que me pedí en Amazon. Por aquí les voy a estar dejando el link por si ustedes lo quieren pedir. Es esta maquinita que se llama Mr. Coffee. Principalmente sirve para moler café. Así que yo también le voy a estar dando otros usos y les voy a enseñar aquí en el review. Miren, pero lo que trae la caja básicamente es esto. Por aquí dice cuáles son las partes de la maquinita. Aquí en la parte de afuera solo les está indicando la capacidad que tiene para moler. Dice que muele de 4 a 12 porciones, o sea, para 4 o 12 tazas de cafecito. También dice que tiene 3 niveles para moler los granos de café. Y ahorita la vamos a sacar. Y viene así, bien empacadita. Miren, viene protegida con esta bolsita para que no se raye. Trae su manual de instrucciones que es bien importante leerlo antes de empezar a utilizar cualquier cosa que hayamos comprado. Por aquí dice que tiene las instrucciones y me gusta porque... Pues aquí les va a ir diciendo cuáles son las partes que tiene las piecitas que tiene la máquina. Viene en inglés y también en español. Así que no se van a confundir. Pero sí les motivo a que lean, a que revisen por lo menos, aunque sea a grandes rasgos, la información que trae. Porque sí es una información bien importante. Miren, trae las advertencias de seguridad. Y por aquí les va a indicar la capacidad y la forma de uso. Así que es bien importante. Ahora sí, a lo que venimos a revisar esta bonita máquina. Como les digo, principalmente su función es para moler granos de café. Pero esta maquinita también la podemos utilizar para moler especias. Si queremos hacer un tomillo molido, orégano molido, aquí lo podemos hacer. No solamente es para moler café, principalmente sí. Por aquí trae los niveles. La van a ir ustedes programando cuánto van a moler. Si van a moler bastantes granos, pues le dan hasta arriba. Y si es un poco, pues ustedes ahí le van calculando. También le vamos a poner a qué grosor queremos que muela. Yo la voy a estar probando en esta ocasión con unas semillas de calabaza tostadas. Estas semillas que ustedes compran en la tienda, las ponen a tostar en una sartén, en un comal o en el horno. Luego las vamos a estar agregando aquí a esta maquinita. Porque yo voy a estar haciendo una pepita molida, una pepita guatemalteca. Esa que nos sirve para echarle al mango, al pepino, a la fruta, ¿verdad? En general, los vegetales, todo esto queda muy delicioso con limoncito. Realmente es muy rica. Así que yo voy a estar haciendo esto y le estoy graduando por acá. Porque yo quiero que salga fina. No quiero que quede muy gruesa porque si no nos podemos ahogar por la cascarita. Y como le voy a estar poniendo bastante, entonces yo le di el nivel donde dice 12 tazas. Así que vamos a empezar a utilizarla. Y vean, por aquí tiene un botoncito. Ustedes le aprietan y va a empezar a moler. Pero sí es necesario mantenerlo presionado hasta que haya terminado de moler. Cuando veamos que ya está bien molido, pues dejamos de presionar. Y confirmamos si ya está bien. Entonces ya no volvemos a moler. De lo contrario, la podemos volver a moler otro poquito. Pero esta creo que está bien. La voy a estar pasando para este recipiente. Anteriormente lo estaba haciendo en una licuadora. Yo tengo una licuadora ninja. Estas son muy potentes. También les puede servir para moler este tipo de semillas. Pero ahorita que estoy probando esta, entonces como que le doy con menos miedo. Así que siento que me quedó mucho mejor. Yo lo voy a estar pasando por un colador para que veamos que tan fino molió. Y si hay alguna cascarita, pues la podemos quitar o la podemos volver a moler para no desperdiciar, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a confirmar. Ahora sí, lo podemos ir poniendo en otro recipiente si vamos a moler más semillas o ponerlo directamente en la maquinita para volverlo a moler. Y así no desperdiciar el material. Bueno, ya ahorita ya solamente me queda limpiar esta maquinita. Que se limpia muy fácil. La verdad tampoco tiene tanta complicación para limpiarse. Ya saben dónde está el motor, pues solamente lo vamos a limpiar. Y el otro recipiente donde se muele, este sí lo podemos lavar, lo podemos desarmar, le quitamos la canastita y nos aseguramos que quede completamente limpio y seco para poder guardarlo. Eso es importante para evitar que se nos vaya a oxidar. Esto dice que es acero inoxidable, pero siempre debemos de tener mucho cuidado. Así que pues no está de más dejarlo limpio y seco, ¿verdad, amigos? Y ya para guardarlo así bien bonito, entonces trae esta hendidura donde le podemos ir poniendo el cable y así no dejarla toda enredada y que después se nos vaya a dañar el cable. Miren, aquí lo vamos enrollando así con mucho cuidado. Esto es si ustedes quieren o si no, pues la guardan a su manera. Pero a mí sí me gusta dejarla así porque yo la voy a guardar otra vez en la misma cajita. A ver hasta cuándo me dura la cajita, pero por el momento la voy a estar guardando allí para tenerla así bien ordenadita. Oigan, y si se las recomiendo bastante porque fíjense que yo molí más de una libra de semilla de calabaza o pepita de ayote. Y la verdad es que no le desperdicié casi nada. Miren, salía bien molidito. Entonces así uno aprovecha bastante esta semilla y consume pues toda la fibra que tiene. La semilla de calabaza es muy buena para la salud. Así que a mí me encanta para darles a las nenas, a mis hijas con fruta. A ella les encanta. Así que esto es súper delicioso y también nutritivo. Miren, entonces ya lo pueden guardar así en un frasco de vidrio para conservarlo más fresco. O en una bolsa Ziploc, ya ustedes le ponen una etiqueta o le ponen el nombre con un marcador, con lo que ustedes quieran. Le pueden poner la fecha también que la hicieron. Y la verdad es que hasta les dura fresca hasta seis meses. Miren, ya por aquí le puse una etiqueta. Así que espero que les haya gustado este review, este unboxing. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, síganme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook. Por ahí les espero amigos y hasta la próxima.